Bien amigos, escuchamos entonces el debate que se desarrolla en la Asamblea Nacional Constituyente, pero a esta hora nos trasladamos rápidamente al círculo militar, y es que se va a realizar una nueva jornada de trabajo, lunes de regiones. Allí tenemos al Presidente de la República. ...de Venezuela, ubicado en Fuerte Tiuna, esto es en la capital venezolana, donde en tan solos minutos inicia una nueva jornada de trabajo presidencial a cargo del Jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro Moros, allí ustedes lo tienen en pantalla, viene acompañado del ex futbolista y leyenda del fútbol argentino, Diego Armando Maradona. Importante recordar a nuestra audiencia que además de los logros como futbolista, Maradona ha apoyado en reiteradas oportunidades los procesos revolucionarios de la izquierda latinoamericana, como el caso de la Revolución Cubana de Fidel Castro o la Revolución Bolivariana, iniciada por el comandante y líder Hugo Chávez Frías, y también continuada por el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. En este momento ingresan al Salón Ayacucho del Círculo Militar y se disponen a ingresar posteriormente al Salón Carabobo, donde el día de hoy se ha estado desarrollando una larga jornada de lunes de regiones, donde los gobernadores han estado presentando sus proyectos para su posterior aprobación por el Jefe de Estado venezolano. ...de la República Bolivariana de Venezuela. En este momento el Jefe de Estado venezolano ya se encuentra en el Salón Carabobo y le indica a Diego Armando Maradona quiénes son las personas presentes en este salón, quienes han estado reunidos desde horas de la tarde, analizando, debatiendo los proyectos que van a contribuir en las mejoras de las comunidades. Recordemos que en el mes de agosto Maradona ratificó su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro con un mensaje publicado en las redes sociales. Vamos a recordar lo que fue ese mensaje del mes de agosto de Diego Armando Maradona. Él decía, cito textualmente, somos chavistas hasta la muerte y cuando Maduro ordene, estoy vestido de soldado para una Venezuela libre. Y a todas, gobernadores, gobernadoras, hoy lunes de regiones, tenemos de visita en el país a un gran amigo de Venezuela, un gran compañero, que nos llena de gran emoción siempre cuando lo vemos en cualquier lugar del mundo, pero si está en Venezuela la emoción es doble. Se trata del pibe de oro, el gran Diego Armando Maradona. Diego, Diego. Bienvenido. Hoy lo quise saludar, estuvo todo el día en Telesur, firmando para los próximos programas, ¿verdad? Y vamos a poner un micrófono, por favor. Correcto. Diego Armando, que escucha nuestro pueblo. Bienvenido. Saludo a todo Venezuela, de verdad. Un saludo con el corazón. Ustedes no saben estar lejos de la patria en Dubái, pero a mirar Telesur y escuchar noticias de Venezuela. Cuando son malas, nos vamos a caminar por la playa con ellas. Cuando son buenas, no nos para nadie. Pero hoy acabamos de firmar con Patricia que vamos a hacer un programa desde Rusia. ¿Desde Rusia? Para Telesur. ¿Cómo se va a llamar? De la mano del 10. De la mano del 10. Allá está Patricia Villegas. Vamos a aplaudir. Patricia Villegas, presidenta de Telesur. Esa muchachita que ven allá. Mira, Diego, veníamos comentando, Diego y yo. Sí. Hace 12 años exactamente, por esta fecha, 12 años, se están cumpliendo del entierro del Alca en Mar del Plata. Estuvimos recordando por Telesur unos buenos programas lo que fue la cumbre del Alca, la cumbre de las Américas que pretendió aprobarse lo que, sin lugar a dudas, hubiera sido la colonización económica y financiera de América Latina y del Caribe. Hace 12 años, pasa el tiempo de manera rápida e intensa, 12 años, ¿cuántas cosas han pasado del entierro del Alca nació el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América? Y Diego estuvo ahí. Diego me estaba contando recuerdos de aquel acto gigantesco, maravilloso en un estadio de fútbol en Mar del Plata, Diego. En el campo de Mar del Plata. ¿Qué me recordabas ahora? Que yo te recordaba, Nicolás, que el comandante porque ellos llevaron mucha gente, pero mucha gente para hacer fósforo, para gritar nada más. Nosotros íbamos con una razón muy grande, la que dijo recién Nicolás, no dejar que sea poder en nuestros países W. Bush. Entonces le metimos un tren desde Buenos Aires, Mar del Plata, le metimos un tren y yo los iba adentro, para adentro, vos, vos que haces la novela de las siete al ALBA, al ALBA, al ALBA. Llené un tren y nos fuimos. y llegamos y estaba, era un día lluvioso en Mar del Plata. Y me acuerdo que nuestro querido comandante, de cual lo, yo siempre lo recuerdo con un beso, me decía, junto, yo tenía a Fidel a Fidel en el teléfono y al lado a Chávez y decía, ¿a quién le hago caso? Me dice, métete al lado de Chávez, no lo dejes solo. Te decía Fidel, por teléfono. Por teléfono. Le digo, quédese tranquilo, maestro, estoy al lado de él, estoy al lado de él, estoy, pero al lado, al lado. Ok, ok, ok. Bárbaro. Entonces, me le meto y me dice el comandante Chávez que leía todo, yo no sé cómo hacía. Porque yo me había quedado diez metros atrás para hablar con con Fidel. Y me dice, ¿y con quién estabas hablando? ¿Con Fidel? Le digo, está hablando con Fidel que me dijo que me pusiera al lado suyo. ¿Con Fidel que me dijo que me pusiera No. Tú vienes conmigo, me agarró del brazo y entramos. Y empezó a llover. ¿Vienes conmigo, me agarró del brazo? Empezó a llover, bueno, ese estadio estaba lleno. Ese estadio estaba, pero, terrible. le ganamos diez a uno a los que fueron a aplaudir el Alca, que en definitiva nos enterraba como hijos, nos enterraba a todos. Porque el día anterior nos habían pasado lo que iba a ser el Alca y no nos dejaban ganar una a nosotros. Eran todos para ellos. Eran todos para para los yanquis. Entonces, se puso a hablar el comandante y dijo, se puso a hablar el comandante y dijo, esta lluvia la vamos a parar. Soplen tres veces para arriba. Pero bueno, comandante está bien, pero ya Jesucristo hicimos todo Jesucristo. Yo les juro por mi mamita que está en el cielo que a los quince minutos teníamos calor. Teníamos calor. lo que dijo el comandante escuchó el que estaba arriba. El chibú le hicimos aquí. ¿Ah, sí? El chibú. Yo le digo el barba. El barba, claro. Yo le digo el barba. Mira, aquí está uno de los gobernadores que fueron elegidos por el pueblo hace dos semanas. Es el hermano del comandante, Argeni Chávez Frías, gobernador Yembarinas. Saludos. Bueno, me alegra mucho estar con ustedes y haber traído este regalo maravilloso. Todos los días se puede estar en la compañía de un ser como Diego Armando y compartir siempre y entregarle siempre nuestro cariño, nuestra solidaridad. Estuve muy pendiente del desarrollo del taller. Me dice el vicepresidente ejecutivo que este taller metodológico y de planificación nos va acercando cada vez más a lo que tenemos que lograr. Un plan de mayor capacidad de acción. Yo le dije al vicepresidente de planificación, compañero Ricardo Menéndez, a Elías Agua, vicepresidente que está ahora por Rusia, está conmemorando los 100 años de la revolución bolchevique. Mañana vamos a conmemorar por todo lo alto con el pueblo venezolano y la clase obrera en la calle los 100 años de la revolución bolchevique. Y vamos a gritar que viva Lenin, que viva el socialismo y que viva la revolución. Para los que le da alergia y le causa piquiña esto, bueno, rásquense duro, pues mañana vamos para la calle con las banderas de la Unión Soviética, las banderas de la revolución bolchevique. Se echen bastante crema en la noche de hoy, pues porque no les pica. Mañana. El compañero Elías Agua está con compañero Adán Chávez representando la revolución bolivariana en San Petersburgo en los actos conmemorativos de los 100 años de la revolución bolchevique, la revolución de octubre, que condujo Vladimir Ilis Ulyanot, Lenin y Tarek. Ustedes tres están encargados con una metodología muy dinámica de ir preparando el plan de la patria dos. El plan de la patria dos. Que tome los dictados, los elementos fundamentales que nos dejó como legado el comandante Chávez, los cinco objetivos estratégicos y que actualice los objetivos nacionales, regionales, locales y nos dé una capacidad de acción superior. Yo he visto a los gobernadores, a los 18 gobernadores y gobernadoras en estos 15 días. Tienen todos una semana, 10 días máximo de ser gobernadores. Y hay que ver la dinámica de Armando que le han metido al país. humilde y modestamente les recomiendo seis horas de planificación y evaluación y mínimo seis horas de acción en la calle, de gobierno de calle. No se dejen atrapar por las reuniones con expertos, dibujos, láminas, etcétera. No, no, no. Si le vas a dedicar un día a trabajar la teoría, la planificación, la visión, está bien, pero al tiempo inmediato de terminar la jornada, vete para la calle a recorrer los mismos barrios para cumplir la palabra empeñada con amor. tenemos que dedicar tiempo para la reflexión, para la planificación, para la visión clara, no perder tiempo, camarada, y tenemos que dedicar mucho tiempo a la acción, siempre con el pueblo, siempre con el pueblo, a la acción gubernamental, a la obra de gobierno, a la acción de gobierno de calle, que es atender los problemas que la gente tiene, que surgen, todos los días surge un problema, a la labor formativa, compañeros, ideológica, educativa, todos los días, el líder, la lideresa, tiene que estar todos los días empeñados en dar una palabra orientadora, en estimular el deseo en el pueblo, en estudiar, en forjarse, en trazar las líneas fundamentales de lo que estamos haciendo y hacia dónde vamos, si no el liderazgo no nos sirve para nada, tiene que ser un liderazgo revolucionario, y ustedes son un instrumento fundamental de esta etapa de la revolución para forjar los valores del pueblo para las etapas que vienen, forjarlos, la conciencia, despertar cada vez más a la gente, los valores que representamos, hacia dónde vamos, porque el socialismo bolivariano es la respuesta a la guerra económica, porque el socialismo bolivariano es la respuesta a la debacle moral, espiritual y política del capitalismo en el mundo, y en nuestro país también. Nosotros dijimos hace una semana estábamos en campaña electoral, dijimos que el año 2017 era un año para ir despejando el camino, digo, Armando, este año hemos enfrentado circunstancias muy duras, complejas, pero cuando uno tiene la razón y se aferra a la verdad, con amor todo se puede. En abril, mayo, junio y julio pretendieron cuatro meses destrozar el país, quemarlo, quemaron gente viva por su color de piel, por su apariencia social, compraron gente, quemaron, atacaron hospitales materno-infantiles, bases militares, centros educacionales infantiles, atacaron y quemaron unidades de transporte a lo largo y ancho del país, atacaron servicios de metro, atacaron al pueblo, inventaron algo que llamaban el trancaso, y es que obligaban, trancaban las vías con fuego, con metralla, y obligaban a la gente a quedarse en sus lugares de vivienda, de residencia, durante un día, dos, tres, cuatro días, o la gente no sabía cuando había un famoso trancaso, si podía llegar o no llegar a su lugar de residencia, más de 120 muertos, el 95, 97% de las personas que murieron en los hechos llamados de las guarimbas de abril a julio, la responsabilidad directa fue de los organizadores de esta agresión violenta a nuestro propio país, aquel pequeño porcentaje que se comprobó la participación en hechos violentos, y como resultado la acción de algún funcionario público, el funcionario público fue capturado, entregado a los tribunales, procesado y condenado, porque yo prohibí desde el primer día el uso de escopetas, de escopetines, y de cualquier tipo de arma que se pudiera usar, en Venezuela están prohibidas las armas de fuego en manifestaciones públicas, por constitución, pero yo prohibí inclusive aquellas armas que son permitidas internacionalmente, que lanzan perdigones, desde el primer día, la fe es prohibida, por convicción, pero también por intuición, y después fueron utilizados balines de plomo, de acero, desde campos de los grupos violentos, que asesinaron gente en la calle, e inclusive en armas de uso casero, mal utilizadas, ellos asesinaron sus propias personas, a sus propios integrantes de los grupos violentos, de abril a julio, se explotaban con cohetes, con armas caseras, pero la cosa que nuestro pueblo recuerda con mayor estupor, es haber incendiado a 29 personas, de las 29 9 murieron como efecto del fuego, fueron asesinadas como tal, eso causó verdadero, verdadera alarma en la conciencia nacional, y la gente no lo olvida, la gente aún lo recuerda en las calles, y nosotros dimos una tremenda batalla, por mantener la integridad de la nación, por mantener la defensa de la verdad de Venezuela, por restablecer el orden, por restablecer la paz, por hacer justicia, y por derrotar a los violentos, en ese marco yo llamé a la asamblea nacional constituyente, de acuerdo a la constitución, primero de mayo, de este año, llamé a la conformación de una asamblea nacional constituyente, de acuerdo a la constitución venezolana, en algunas partes del mundo, inclusive de buena fe, hay gente que no entiende qué es esto, hay gente que me preguntaba, pero si existe una asamblea nacional, un parlamento, cómo es que tú convocaste a otra asamblea nacional, yo le digo, no, yo convoqué al poder de los poderes, el poder constituyente original, el poder popular constituyente, a través de una asamblea nacional constituyente plenipotenciaria, y esa asamblea nacional constituyente está por encima de todos los poderes constituidos en el país, es una revolución lo que convoqué, de acuerdo a la constitución, primero de mayo, el 30 de julio, nuestro pueblo salió, a pesar de las amenazas, más de 8.300.000 venezolanos y venezolanas y se eligió la asamblea nacional constituyente, y yo digo, compañeros, compañeras, que la asamblea nacional constituyente se configuró en el primer anillo de protección de la paz del país, primer anillo de protección de la revolución, primer anillo de redinamizar la revolución, primer anillo para una resurrección profunda del bolivaranismo, del chavismo y de la revolución en su conjunto, en todos los campos, de la sociedad, de la economía, de la cultura, de la política. Y hace unas semanas atrás, cuando estábamos en campaña y empezamos los lunes a regiones, yo le dije, el segundo anillo de redinamización de la política, de protección de la paz, de protección del pueblo y de resurrección del bolivaranismo y del chavismo, van a ser ustedes, gobernadores y gobernadoras, así que ganen y ganaron. Aquí está, tenemos nosotros que perfeccionar la planificación, el plan conjunto, para que ustedes se conviertan en un poderoso anillo de protección, junto a la constituyente, junto a la constituyente, necesitamos un plan sólido, que combine cada región, combine su propia personalidad y características de región, sus propios temas y problemas, sus propias prioridades como región que tienen, con una visión nacional sólida, que permita atender y resolver problemas claves de todo el pueblo de Venezuela. El primer problema a resolver es la creación de una nueva economía, con fuerza y poder local, con fuerza y poder regional, y la solución definitiva con el esfuerzo de todos, de los problemas creados por la guerra económica. Fundamentalmente en este momento el problema más grave creado por esta guerra económica nacional internacional es el asunto de los precios de la especulación. Ustedes saben en cada fase de la guerra económica que hemos enfrentado ha habido un problema que ha estado en la palestra. Tenemos que atenderlo, la especulación, las mafias, los bachaqueros, y que el carro Drácula compadre llegue a lo largo y ancho del país. Pero le llegue a las mafias, pelucona, y le llegue para desestructurar definitivamente de raíz vicepresidente de economía, usted el jefe de este combate, de esta batalla, desestructurar más temprano que tarde el sistema de especulación de precios de inflación inducida que han instalado en la economía nacional a lo largo y ancho del país. tema clave que lo vamos a resolver con un esfuerzo general, un esfuerzo nacional, un esfuerzo colectivo. Tenemos que resolverlo entre todos. El gobierno nacional, los gobiernos regionales, el pueblo en las regiones, los movimientos populares, los consejos comunales, los sindicatos, todos movilizados, el partido, el gran polo patriótico, y lo demás, en la planificación están los grandes temas, de los servicios, el transporte, avanzar cada vez más, ministro, en el transporte, los temas que se han presentado, resolverlo, hay un tema nuevo en la modalidad de guerra, le decía hoy al vicepresidente del socialismo territorial, perdón, de los servicios públicos, han tomado la modalidad de una guerra a los servicios públicos, a la electricidad y al agua, miren, nos incendiaron una gran central de bombeo de agua para la región central, Aragua y Carabobo, nos la sabotearon, y le pusieron una trampa, y cuando fue encendida, explotó, en mil pedazos, la bomba, la estación del sistema de bombeo, hacia la región central, es una guerra, compadre, yo le decía, tenemos que ponerle las pilas en un e inteligencia de todo el servicio eléctrico y de agua, porque es una guerra, entonces no podemos afrontar la guerra como que fuera en condiciones normales, no hay nadie que cuide del sistema de bombeo, ah, qué bueno, pues, entonces tienen que establecer, ustedes son militares, compañeros, tienen una ventaja, son revolucionarios, pero además tienen la educación militar, y son expertos en seguridad, tienen que tener un sistema de seguridad, que hace falta 50.000 hombres, para la seguridad los contratamos, pero ustedes lo hacen, compañeros, así se lo exijo, delante de un país entero, le dan seguridad al sistema de electricidad, y le dan seguridad al sistema de agua y pido apoyo y pido apoyo a ustedes, a los gobernadores y a las gobernadoras, ya basta de quejarnos, ay, nos sabotearon otra vez, ¿hasta cuándo nos vamos a quejar? La pelea es peleando y tenemos que ganarla, la pelea es peleando, y pido la comprensión y el apoyo del pueblo de Venezuela, pido la comprensión y el apoyo del pueblo de Venezuela, ante la derrota política de la oposición, entonces los grupos fascistas se han ido a sabotearle el servicio público del pueblo, el año, la semana pasada encontramos cinco, ¿cómo? No, no, las torres no, los electrocutados, otra vez, cinco cadáveres, de cinco personas que eran electrocutadas, en acciones de sabotaje a las torres de transmisión, el año pasado hubo más de cuarenta casos de cadáveres que encontramos guindando, el ministro de energía eléctrica que es vicepresidente de servicios públicos los mostró, yo siempre le decía muéstralo, pide permiso, pide perdón, y que la gente sepa que vas a mostrar imágenes duras, graves, pero hay que mostrárselas al país, y por las redes, hemos capturado infragantes y gente saboteando las líneas de transmisión eléctrica, ahora están vinculando el sabotaje a las líneas de transmisión eléctrica, como hicieron hoy en Caracas, en el norte de Caracas, dejaron sin luz a la mitad del norte de Caracas, otra vez, yo le decía al ministro, ahora nos toca a nosotros, ripostar, compañero vicepresidente ejecutivo, convoque una reunión del Consejo de Defensa y Seguridad de la Nación, donde estén las fuerzas militares, policiales, inteligencia del país, y hagan un plan de acción inmediata para cubrir y proteger todo el sistema eléctrico y todo el sistema de agua del país, porque lo han logrado, lo han ubicado como objetivo, como objetivo, yo sé que nuestro pueblo entiende esto, y hay que explicárselo y mostrarle todo, y hay que pedir apoyo al pueblo, siempre, solo con el pueblo, nosotros podemos resolver los asuntos fundamentales, así que, volviendo al punto, los gobernadores son el segundo anillo fundamental de protección y dinamización de la nueva etapa de la revolución bolivariana, y tenemos que tener el plan muy claro, la capacidad de acción conjunta muy clara, y tener la capacidad también para que los temas regionales y locales que son propios de las regiones, de Monagas, de Lara, de Cogedes, de Falcón, de Carabobo, de Aragua, de Aracuy, de Bolívar, de Amazonas, de Vargas, de Miranda, del Zulia, de Caracas, de Portuguesa, de Sucre, de Guarico, de Varina, etcétera, etcétera, los problemas propios de las localidades y las regiones, se engarcen perfectamente con los planes nacionales en el campo estructural, de servicios públicos, en el campo social, en el campo económico. ahora vamos, dentro de apenas cuatro semanas, aquí está haciendo su estreno triunfal como Ministro de Comunicación, el compañero Jorge Rodríguez Gómez, nuevo Ministro de Comunicación, tuvo ocho años de Alcalde de Caracas, Jorge. Jorge, he decidido crear una vicepresidencia para elevar la capacidad del gobierno para todos los temas comunicacionales de la batalla cultural por el hombre nuevo, por la mujer nueva. Y le he pedido a Jorge Rodríguez, dado que lo he nombrado Ministro de Comunicación e Información, que asuma interinamente dentro del gobierno la función de vicepresidente de Comunicación y Cultura. Y esa vicepresidencia actúe de manera planificada y engranada con el Ministerio de Cultura, donde está nuestro compañero Ernesto Villegas, y el Ministerio de Turismo, de Turismo, donde está la compañera Marlene Contreras, para dar la batalla por la verdad y la imagen de Venezuela en el mundo y dar la batalla por la verdad de nuestra patria dentro del territorio nacional. La batalla por la nueva identidad, la venezolanidad profunda, la ciudadanía latinoamericana caribeña y además la verdad en nuestro país, elevar la batalla en los medios de comunicación nacionales, internacionales, Telesur, camaradas, elevar la batalla en las redes sociales. Ahí venía leyendo un documento, aquí lo tengo, compañero Jorge Márquez, Ministro de la Presidencia, compañero Jorge Rodríguez, los Jorges, San Jorges, ahí venía leyendo lo que ya sabemos pero debemos incrementar nuestra capacidad de acción en las redes sociales. El papel que hoy juegan las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Periscot, YouTube, el papel que juegan otras redes como Telegram, WhatsApp, para el envío de mensaje. Nosotros tenemos una agresión permanente internacional pero a nivel de las redes sociales también tenemos un veto, una censura. Por ejemplo, digo, Armando, este hombre que está aquí, que es presidente de la República Bolivariana de Venezuela, está vetado y censurado por las redes sociales. Yo, que soy un ciudadano común pero en este caso soy presidente de una república y necesito informar de mil cosas a los ciudadanos de nuestro país y al mundo no se me permite escúchese bien y es una tarea que le he dado al vicepresidente de comunicación y cultura y le estoy dando esa tarea al ministro de la presidencia que es presidente de Conatel entonces tiene que acabar presidente de la república para que ustedes vean lo que es la dictadura de las redes y los dueños de las redes no puede incluir ninguna información y tratar de introducir publicidad nacional o internacional para contrarrestar toda la campaña sucia que hay contra Venezuela en Facebook por ejemplo en Instagram en Youtube no puedo estoy vetado ni en bolívares ni en dólares no puedo ninguno de ustedes puede solo la oposición puede ¿por qué será? Facebook es imparcial Instagram es imparcial Twitter es imparcial o están parcializados por las posiciones de derecha y contrarrevolucionaria contra Venezuela son cosas que tenemos que echar a andar al mundo ¿quiénes son los jefes de Facebook? Instagram Twitter en Venezuela Jorge 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 ¿quiénes son? cédula de identidad nombre y apellido ¿cómo ellos responden ante el Estado venezolano por el cumplimiento de las leyes y la constitución? pagan impuestos no pagan impuestos o es que ellos son los gobernantes del mundo y tienen peso o sea nadie va a decir que no tienen peso en Venezuela hay más de 14 millones de cuentas Jorge o me quedo corto 15 millones de cuentas en las redes sociales el 80% de los venezolanos y las venezolanas tienen un que sea una red social Twitter Instagram o Facebook y una buena parte accede a YouTube para buscar un video o una cosa les digo más esa cifra llega casi al 100% cuando nos referimos a niños de 15 de 5 años a jóvenes perdón de niños de 5 años a jóvenes de 15 años casi el 100% de nuestra juventud más temprana y nuestra juventud accede a información a través de YouTube de Periscot de Instagram de Facebook etcétera es la educación que ellos van a recibir y es el mundo comunicacional que van a heredar ya a partir de de ya de ya para ya desde hoy en adelante ustedes saben ustedes tienen hijos hijas tenemos nietos nietas ¿verdad? y sabemos que tenemos que estar pendientes ay que está viendo este muchacho por YouTube a los 5 años a los 8 años a los 10 años o miento la radio la televisión y la prensa escrita tiene leyes en cada país que debe cumplir y así todos manipulan y hablamos de una oligarquía comunicacional que manipula ¿verdad? pero hay unas leyes las redes sociales no tienen ley en los países o en nuestros países por lo menos porque recientemente leí Jorge 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 leí que en Alemania le pusieron multas entonces yo dije bueno si en Alemania lo hacen ¿por qué en Venezuela no? a una de las redes sociales no recuerdo cuál fue por pornografía por eh pederastia y por mentir en algunas cosas etcétera etcétera mensajes de odio tienen filtros en sus países allá en Europa para que los mensajes de odio nazi o fascista no corran ah en nuestros países lo promueven en Twitter amenazan aquí en Venezuela constantemente y Twitter no dice nada promueven el odio por razones de ideología de raza de credo no dio de carácter neofascista y no pasa nada ahí lo vamos a permitir toda la vida esto se va a permitir toda la vida ah que vengan pues que hagan con nosotros lo que les da la gana hacemos tremendo esfuerzo en la educación en la cultura en una inversión gigantesca para perder la batalla después por las redes sociales pongamos orden en esto Jorge 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 al cuadrado pongamos orden en esto vicepresidente de gobierno para la comunicación y la cultura pongamos orden en esto a esa vicepresidencia de ocuparse también de incorporarse también a esta vicepresidencia además de la vicepresidencia de soberanía política debe incorporarse el compañero ministro de la presidencia por las funciones que tiene entonces hay que dar la batalla Jorge en los medios en las redes y en las paredes en las calles junto al pueblo siempre junto al pueblo alguien me preguntaba en el mundo como hace la revolución venezolana con una guerra tan inclemente con una campaña tan brutal nacional internacional para haber hecho la proeza este año de ganar hasta ahora tres batallas ganamos la batalla por la paz contra la cuarimba ganamos la batalla de la elección instalación y despliegue de la asamblea nacional constituyente y recientemente hace 15 días tuvimos una tremenda victoria ganando el 80% de las gobernaciones del país con el 54% de los votos del pueblo como hace la revolución bolivariana bueno con mucho trabajo saben ustedes y con la verdad con la razón con el amor defendiendo el legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez todos los días en todos los aspectos y desarrollando mira un liderazgo colectivo ahora vamos a una nueva batalla electoral de fin de año el 10 de diciembre Venezuela entera va a salir a votar otra vez esta dictadura tan extraña digo Armando una dictadura muy extraña la que yo digo que en un año va a realizar tres elecciones entre el 30 de julio la elección de la constituyente el 15 de octubre la elección de gobernadores y el 10 de diciembre más o menos son cuatro meses y medio y en esos cuatro meses y medio el pueblo ha sido consultado o va a terminar siendo consultado en tres oportunidades en el mundo que dicen que tenemos una dictadura oprobiosa y por otro lado dicen que hay democracia en el mundo 10 de diciembre tenemos que buscar la unión de las fuerzas revolucionarias no podemos permitir que ningún partido ni grupo político de la revolución lance por su cuenta en una especie de anarquía de caos las candidaturas a lo loco como presidente de la república y líder del movimiento bolivariano y del gran polo patriótico exijo a todos los partidos del gran polo patriótico ponerse de acuerdo y unificar las candidaturas y las fuerzas en los 335 municipios del país basta de divisionismo basta de sectarismo no nos confiemos ah porque algunos dicen por ahí no yo inscribí mi candidatura inscribimos la candidatura aquí no porque está papayita sigan papayita pues esto ha costado mucho oyeron llegar al punto de ventaja y de fuerza que hoy tenemos ha costado mucho mucho dolor mucho esfuerzo mucho sacrificio y le ha costado al pueblo a veces hay unos dirigentes muy cómodos que tienen una tarjeta electoral y el partido es una tarjeta entonces la utilizan para dividir las fuerzas revolucionarias en el municipio tal en el municipio tal o en el estado tal ah si es muy cómodo ser dirigente de un partido político que bregarse todos los días a trabajar yo le pido gobernadores gobernadoras líderes lideresa le pido a los líderes de la revolución del alto mando político que hagamos un esfuerzo extraordinario para corregir la dispersión y el divisionismo que se ha presentado en algunos municipios del país no no puede haber divisionismo no puede haber conducción caótica no si no tomaremos medidas correctivas estructurales estratégicas y de fondo compañeros pero no permitamos que se dividan las fuerzas o se pretenda dividir las fuerzas populares vamos a unas elecciones el 10 de diciembre ahora yo estoy seguro que vamos a tener un gran resultado electoral estoy seguro desde ya buena parte de la justificación de por qué la oposición o algunos sectores de la oposición han dicho que no hay condiciones políticas electorales para participar el 10 de diciembre es porque ellos sabían que le íbamos a dar una pela electoral una pela con votos toda la proyección así lo dice quiero aprovechar compañeros para desde aquí desde este salón carabobo del círculo militar en esta reunión importante con los gobernadores y gobernadoras del movimiento bolivariano revolucionario que ganaron recientemente enviar nuestras felicitaciones al pueblo de Nicaragua y el comandante presidente Daniel Ortega Saavedra y a la compañera Rosario Diego Armando veníamos conversando el ALBA nunca pierde el ALBA es para adelante aquí no se pierde el ALBA han sacado de acuerdo al reporte más del 68% de los votos y han ganado en un porcentaje altísimo no sé por qué porcentaje iba Patricia de alcaldías que han ganado a lo largo y ancho del país ganaron la capital Managua el Frente Sandinista de Liberación Nacional nosotros somos militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional somos militantes de la causa de Sandino y del supremo sueño del libertador Simón Bolívar que él tomara como legado nuestra felicitación pronto vamos a estar en Managua en Nicaragua dándole un abrazo a Daniel a Rosario a la juventud nicaragüense de la votación de los votos correcto 68% gracias a Patricia Villegas Telesur estuvo cubriendo al detalle no no es tanto dice esperamos más bueno así es la revolución los países que tomamos nuestra fuerza pues de nuestros héroes de la alianza bolivariana para los pueblos de Nuestra América consolidándose en cada país avanzando sobre las dificultades y entre nosotros bueno uniendo esfuerzos uniendo nuestras fuerzas históricas un saludo a Nicaragua entonces 10 de diciembre 10 de diciembre nosotros vamos a conformar el tercer anillo de protección anillos concéntricos que llaman el primero la asamblea nacional constituyente el segundo los gobernadores las gobernadoras y el tercero alcaldes y alcaldesas legítimos que traigan el oxígeno de lo nuevo la fuerza de lo nuevo para terminar el año 2017 como un año de recuperación de fuerza de recuperación de la mayoría de renovación de fuerza política moral espiritual de la revolución bolivariana y prepararnos para un año 2018 que va a ser un año de expansión definitiva de las fuerzas revolucionarias de derrota absoluta y definitiva de las fuerzas de la derecha imperialista de Venezuela no tengo duda en medio de las dificultades más grandes de la guarimba yo se lo dije al pueblo porque yo veía como el pueblo resistía frente a la violencia les dije 2017 no nos los van a quitar 2017 va a ser el año de inicio de un largo ciclo de victorias revolucionarias de nuestra revolución y así ha sido y lo digo hoy 6 de noviembre empezandito el mes número 11 el 2017 se ha iniciado con las victorias políticas y electorales un nuevo ciclo de grandes victorias de la revolución bolivariana largo y nuevo ciclo para cabalgar el resto del siglo 21 venezolano para cabalgar este siglo camarada cabalgarlo y seguir ganando ojalá que por goleada veníamos hablando con Diego Armando ¿verdad? mañana vamos a tener un juego tan invitado amistoso yo juego bajo la conducción de Diego Armando Maradona me dijo que iba a estar preparada atrás defensa soy bueno para defender y para cobrar penal a favor bueno el estilo de Diego Armando ¿no? y él me comentaba que a él le gustaba mucho fue un gran goleador sin lugar a duda un gran jugador el mejor jugador de la historia del fútbol sin lugar a duda sin desmeritar a nadie porque mientras más grandes surgen nuevas estrellas más grande se hace Maradona ¿verdad? más grandes se hacen los grandes y así debe ser y él me comentaba algo que a mí me gustaría que él comentara porque yo le dije que en la política yo también era así yo le dije tú fuiste un gran goleador pero él me dijo el estilo que tenía sí sí veníamos hablando con Nicolás y yo me divertía mucho tal vez así que mi nieto Benjamin que le mando un besote dice Babu porque me dice Babu a vos te pegaban y no te podían tirar ¿por qué? porque a mí no me dorían las patadas yo quería la pelota yo quería la pelota y a veces hasta cuando llegaba hasta el arquero no no era mi deseo tocarlo a un costado le seguía amagando al arquero le seguía amagando amagando y el arquero decía no sabía dónde ir y cuando venía un compañero le decía tic para atrás entra mi compañero tal siempre me gustó ser altruista porque ya cuando ganábamos 2 a 0 yo no pateaba penales lo pateaba otro compañero y y Nicolás me decía que ser altruista también en la política sirve bueno Dios me dé la habilidad de atraer a los enemigos de diblarlos de llegar frente a la portería y entregarle la pelota a ustedes para que metan los goles en las regiones que es donde tenemos que meter los goles para que el 2017 termine siendo un año de paz de felicidad y el 2018 sea el gran año de la liberación política económica de la patria venezolana gracias Diego gracias gobernadores a la batalla a la carga y a la victoria siempre gracias que Dios los bendiga buenas noches a toda Venezuela así concluye esta jornada de trabajo del jefe de estado venezolano importantes anuncios ha dado ha pedido buscar la unión de las fuerzas revolucionarias para el próximo 10 de diciembre ha exigido a los partidos del gran polo patriótico unificar las candidaturas en los 335 municipios él ha dicho que hay que corregir el divisionismo y la dispersión que se ha presentado en algunos municipios del país el jefe de estado venezolano también informó que ha decidido crear una vicepresidencia de comunicación y cultura que será asumida por el ministro para comunicación e información de Venezuela Jorge Rodríguez y a esta nueva vicepresidencia debe incorporarse el ministro del despacho de la presidencia también ha pedido al ministro para la energía eléctrica Luis Mota Domínguez convocar al consejo de defensa de la nación para debatir y analizar la situación que se ha estado presentando con relación a los ataques a los servicios públicos del país él ha solicitado establecer un sistema de seguridad para el blindaje del sistema eléctrico nacional y del agua indicó que debido a la derrota de la oposición en las pasadas elecciones se ha desatado un plan de sabotaje a los servicios públicos del país el jefe de estado también ha pedido resolver el tema vinculado al transporte y también reconoció que el problema más grave a resolver actualmente en el país es el tema de los precios y la especulación un problema que debe atenderse y resolverse a su juicio con un esfuerzo colectivo también ha pedido perfeccionar la planificación y el plan conjunto ha dicho que se requiere un plan completo por regiones para resolver temas puntuales continúa jefe de estado venezolano conversando con el astro del fútbol Diego Armando Maradona quien ha acudido a esta jornada de trabajo presidencial desarrollada en las instalaciones del círculo militar ubicado en fuerte tiuna con esta información nosotros vamos a regresar el contacto entonces a los estudios de venezolana de televisión con esta jornada